Es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Llega un partido más, el puño aprieta el corazón La rumba y el cachondeo lo pongo yo Traemos cargas las pilas y la mochila de la ilusión Habrán pasado a los monstruos del balón Y en la casa la afición, monta bronca por doquier Hoy levoro, mañana cebecha, llevamos comida, la mitad del pastel Es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL No te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Suena la cantinela y la bubucela que parte todo La rumba y el cachondeo lo pongo yo Ya ganamos victoria y esto se huele a finiquita Queda claro que es parte del bacala Y en la grada de la afición, monta bullas por doquier Hoy levoro, mañana cebecha, llevamos comida, la mitad del pastel Y es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Y es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, le hace que estirar, de una mancha el cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL ¡Vamos allá!